Bueno, en avance científico respecto de una vacuna contra el cáncer, los detalles nos lo da Roxana Lopresti. Roxy, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, y esto es importante destacar el trabajo que realizan los científicos de nuestro país. Estamos hablando de un grupo de investigadores del CONICET que han dado con esto, lo que vos decías, Dani, una vacuna contra el cáncer. Estamos hablando de un desarrollo innovador contra varios tumores. Están en la base experimental, pero a medida que van investigando se van encontrando con cosas novedosas. Entonces está bueno difundirlo y además esta es una noticia internacional porque son muchos los trabajos, los tratamientos, las investigaciones que se hacen contra el cáncer y esto la verdad que es una noticia esperanzadora. Bueno, nosotros esta mañana, Dani, hablamos con uno de los autores de esta investigación y nos contaba cómo va el paso a paso. Y esto está bueno, que están teniendo resultados muy buenos y hay que anunciarlos. ¿Lo escuchamos? Por supuesto. Básicamente lo que nosotros hacemos, como si otros laboratorios en el mundo, es el proyecto de una vacuna, pero son vacunas particulares en tumores. Porque vos fíjate que cuando hablamos de vacunas contra SARS-CoV-2, contra agentes infecciosos o sarampión cualquiera, vos estás lo que estás introduciendo cuando te punchás el brazo, es básicamente una bacteria o un virus muerto y que le das una respuesta inmune. En el terreno de tumores es una estrategia un poquito distinta. Lo que hago es, del paciente portador del tumor, saco una bolsa de sangre y diferencia un tipo particular de células que hay circulando en la sangre del paciente y los que no son pacientes también, que se llama célula dendrítica. Y el aporte nuestro fue que logramos cultivar esas células en condiciones especiales y obtuvimos células que son muy inmunogénicas. Es decir, células que por lo menos in vitro, tienen una capacidad de desarrollar una gran respuesta inmune y por eso extrapolamos que van a ser útiles en lo que es inmunidad antitumoral. Esa es la estrategia, son vacunas a células dendríticas. Muchos laboratorios están trabajando en esto y nosotros introducimos un sesgo particular. Logramos obtener células dendríticas particularmente inmunogénicas y esa es nuestra apuesta potencial que en los próximos meses lo probaremos en modelos experimentales de ratones, básicamente ratones de tumores de tipo digestivo. Este es el modelo en el cual lo vamos a probar centralmente y eso calculo que serán los próximos seis o siete meses y ya tendremos resultados. Y es una de las tantas investigaciones que se está realizando, Roxy, en el mundo en relación al cáncer. Claro, fíjense lo importante de esta investigación y vemos el detalle de lo que hablamos. ¿Por qué? Porque el cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo. Existen más de 200 tipos de cáncer diferentes. Fíjate vos este dato que ayer mirándolo no lo conocíamos y está bueno destacarlo. Y más de 3.000 tratamientos innovadores están en investigación y ahora se suma este, el argentino, que están en fase experimental, como decía allí Jorge Hefner, que siempre lo consultábamos, te acuerdas, para el COVID y las vacunas contra el COVID, pero hoy lo destacamos en el trabajo que él realiza en el Conicet como investigador porque están haciendo una investigación muy importante entonces con esta vacuna. Y si todo sigue bien, si todo sigue a paso como ellos tienen previsto hacerlo, el año próximo van a estar en una fase clínica. Entonces, bueno, los tiempos, si bien son lentos, lo que pasa es que esta es una investigación que lleva tiempo, pero es innovadora. Imagínate si consiguen una vacuna. Sería una gran noticia. Claro que sí. Y sobre esto se suma entonces esta investigación que están haciendo desde la Argentina a tantas investigaciones que se hacen en todo el mundo y esto hay que destacarlo y cerramos con el investigador. Bueno. Se ha avanzado mucho porque incluso en inmunoterapia con otros procedimientos, hace 8 o 10 años no había ninguna ventana abierta y se han abierto nuevas ventanas que se han acompañado de remisiones totales. Por eso es muy importante para las personas portadas de cáncer que mantengan esa luz de esperanza. Porque aun cuando hoy no exista un tratamiento eficaz para un tipo particular de cáncer, si lo tomás en estados avanzados, están surgiendo, como vos bien mencionás, tantos tratamientos novedosos que si uno estira un poquito el plazo, es probable que encontremos salidas, no digo para todos los casos, pero si nuevas salidas aplicables a casos que hace 5 años no tenían tratamiento. Tenemos que ir en estos 3 pasos. Completamos el primer estudio que está en el laboratorio, pasamos a los modelos experimentales, vamos a ser muy exigentes en la interpretación de los modelos experimentales y si los resultados son alentadores, entonces recién ahí, quizás el año que viene, podamos entrar en una fase clínica.